Un premio que recorre la Argentina y marca la diferencia en calidad, imagen y prestigio. Un premio que recorre la Argentina. ¡Vamos! Son las secuencias de todos los córdices. Y lo último del Buenos Aires, que lo podéis encontrar en la mano de sus propiedades... ¡Skilos! Un equipo de fútbol. Buenas noches. Espero que ya estén presos en la cena. Primero agradecerles a todos los que están acá, porque cada uno de nosotros somos partícipes de esto. Intentamos que realmente siempre vamos a llamar para adelante. Agradecerles a Planeta Azul, porque durante la edición que se hicieron siempre nos hicieron llamar, nos tuvimos un parcito. Por tener el oro ya entre nosotros. Y agradecerles a los pilares de Tiros. Luis, Karina, Alicia, Norma, Elsa, que siempre nos brindaron un lugar. Y siempre tuvimos en ellos la capacitación que necesitamos para poder crecer en esto que es nuestra profesión. Que es lo que nos gusta hacer. Y lo que intentamos día a día demostrar que lo podemos hacer. Muchísimas gracias a todos. De corazón una vez, una persona que me dijo, de que todo lo que me enseñaba era una página de su librito. Y yo sé que ellos siempre intentaron que nosotros podamos creer el mismo libro que ellos tenían. Así que le agradezco mucho a los pilares de Tiros. Y gracias a todos ustedes por estar acá. Gracias.